La Concejalía de Comercio van a ser esas dos, el plan de apoyo a la actividad comercial que es la evolución de la PAICA con unos criterios y con unas ayudas mucho más flexibles, más abiertas, más simplificadas para que se pueda generar mayor actividad comercial en el centro y más emprendimiento y por otro lado las acciones de dinamización que desarrollaremos gracias a ese convenio conjuntamente con la Asociación Comercial del Centro de Cartagena, el Centro Comercial Abierto de Cartagena. Aquí ya formamos como una familia, los abrazamos aquí para que vengan, sobre todo contentos y a comprar como una familia. Aquí los tratamos con cariño. Por la comodidad, la cercanía, el conocer al personal con el que trato, pues eso es más agradable que los grandes almacenes. ¡Gracias! ¡Gracias!